Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo, para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro Si me seguís sabés que tengo una obsesión con recetas millonarias del internet Y hoy vamos a estar poniendo a prueba, en realidad primero encontré esta, chicos que tiene... Déjenme buscarla porque es obsceno ya 164.9 millones y es esta receta que están viendo acá, son como unos panqueques de Nutella Es como que tiene el Nutella adentro, yo había intentado hacer esto en una época y no me había salido, se me rompió todo el Nutella Había sido una catástrofe porque el Nutella ese que ven ahí, como que lo mandás al freezer para congelarlo Acá no te lo muestra, pero es que yo lo sé, porque este era un hack que estaba muy de moda en una época Bueno, vi esta receta con 164 millones de vistas y dije necesito probar esto, que tengo que probar esto Y dije ¿por qué no hacer una cena millonaria? Hacer una receta salada, hacer una receta de postres dulces Y te la hago completa acá, entonces yo te voy a resolver todo ¿Algo más? ¿Tipo algo más? ¿En serio podrás? Te estoy resolviendo todo Otro día estaba en YouTube y me apareció esta receta que están viendo acá, que creo que tiene 30 y algo millones de vistas Es muy curioso porque corta todo y lo manda al horno y esto se cocina en el horno, como si fuera, no sé, tipo tira todo ahí y lo manda al horno 34 millones, chicos, 164 y 34 millones y entre las dos recetas, ¿cuántas visualizaciones son? Son un montón ¿Cuántas es la población de Argentina? Como que cada persona que vive en Argentina haya visto el video de los panqueques ¿Dos veces? ¿Tres veces? Para que dimensionen la cantidad Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, déjale like a este video si te copan así videos de recetas millonarias Y querés que haga dos, tipo una dulce y una salada para tener completa la cosita Obviamente seguime en mi podcast, si todavía no estás suscrito te voy a dejar el link acá Si te registrás con el link tenés 45 días gratis Para que, tipo, a partir de hoy puedas empezar a escucharlo Y nada, solo te tenés que registrar Dicho todo esto, arranquemos a cocinar El primer paso que es lo que muestra el video es agarrar una cebolla, cortarla a la mitad Ahora cortarla como en rodajitas Sencillamente voy a cortar ahí El video lo que hace es usar una sartén que básicamente la lleva al horno Yo lo que voy a hacer es usar un molde de torta, ¿por qué no? Le voy a poner aceite, lo que voy a hacer es tirar toda esta cebolla ahí en la base ¡Cantamos! ¡De vino! Pasemos al siguiente paso Vamos a cortar la papa en rodajitas Más o menos ahí Tente de no cortarse el dedo ¡Ah! Nuevamente nuestro molde de torta Y lo que voy a hacer ahora es poner la papa Ahí por encima Hay que agregarle un poco de pimienta Igual todo esto es opcional Porque si no le quieren poner pimienta, no le ponen pimienta Entonces hay que agregarle sal Esto nuevamente lo vamos a reservar Cortar una pechuga de pollo en cuadraditos Tira algo en el video, no estoy muy segura que es Así que yo le voy a tirar condimento para pollo O sea, en el súper en serio lo venden como condimento para pollo Esto es pollo, siento que va a quedar bien Así que voy a tirar ¡Uh! Bueno, ahí fue un montón Esto lo vamos a mezclar ahí Para que agarre un poco ¡Ay, Dios mío! Voy a poner todo este pollo acá Por encima Lo voy a esparcir lo mejor posible Por ahora todo muy fácil Y rápido O sea, creo que No sé Voy cinco minutos Ahora viene la parte que va a unir toda esta comida Y tengo acá crema A la cual le voy a agregar un huevito Esto lo vamos a incorporar Y también a esto le vamos a agregar curry Creo que ahí estamos bien Es media cucharadita Y esto vamos a incorporarlo Vamos a tirarlo por encima de nuestro pollo Ahí está Por lo que estoy viendo hay pedacito de curry sin disolver ¿Por qué me está pasando esto? Uy, chicos, esto va a ser una bomba Ahora esto le voy a poner papel de aluminio Como muestra el video Y esto sí me lo voy a llevar a un horno precalentado Creo que a 200 grados Por 40 minutos Voy a llevar al horno Y vamos a pasar a hacer los panqueques Vamos a la primera toma Cuando los aprieta y sale el Nutella Además, no sé si notaron que tienen mucho aire estos panqueques Como que son súper, pero súper aireados Ojalá me quede así Pero bueno, vamos a arrancar creo que primero por la Nutella Porque necesitamos que se enfríe Así que va a haber que mandarla al freezer Y creo que esta masa hay que dejarla reposar por 10, 15 minutos Creo que está bueno hacerlo ahora Porque cuando terminamos de cenar Me hago los panqueques La masa reposó El Nutella está frío Estamos como queremos estar Acá un pote hermoso de Nutella Y lo que voy a hacer es sacar un poquito Lo vamos a poner acá en el papel manteca Chicos, esto es muy sencillo Voy a ponerlo ahí en un circulito Y lo vamos a distribuir un poco Y eso es todo Y quiero ver si puedo hacer uno dulce de leche Exactamente lo mismo pero con dulce de leche Igual que puse mucho dulce de leche Me zarpeé un poco Esto está así y me lo voy a llevar al freezer Vamos a pasar con el resto El video que es hacer la masa Tengo acá miel Le voy a agregar un huevo Voy a agregarle el azúcar Un chorrito de esencia de vainilla Y esto lo que voy a hacer es batirlo Ok, una vez que tenemos esto Vamos a agregar los ingredientes secos Que los tira ahí No es que los tamiza ni nada Lo vamos a incorporar A esto falta agregarle un chorrito de agua Ahí estamos Listo, esto ya está Esto hay que dejarlo reposar Por aproximadamente 10 minutos Va a reposar un poquito más Porque todavía le falta mi comida En serio, si esto llega a funcionar Les juro que tienen que hacer estas dos recetas Porque son muy fáciles de hacer Casi estamos 7, 6, 5, 4, 3 Señora, menos Esto lo podemos sacar del horno Pero todavía le faltan 10 minutos más Que todavía no podemos comer A ver con qué nos encontramos ¿Estará hecho el pollo? 40 minutos después en el horno esto Uy, se empañó Siempre me pasa Uy, no Pinta de poco saludable Pero al mismo tiempo tan rico Mira eso La papita Todo Bueno, lo que hay que hacer ahora Es tirarle el quesito por encima Tirarle ahí Uy Mil maneras de morir Con carotripar ¿Por qué estoy cantando? No, esto ya es demasiado Y después a esto Le voy a tirar tomate En el video de YouTube Lo que hace es poner Rodajas de tomate Yo tengo cherry Me está por poner febucho Así que lo voy a usar Un poquito más de sal Y ahora esto sí Me lo voy a llevar al horno Sin obviamente El papel de aluminio Pues esto se tiene que dorar Y se tiene que gratinar Por 10 minutos ¿Saben qué? Creo que mientras El pollo ese se gratina en el horno Lo que voy a hacer Es pasar a cocinar los panqueques Tenemos 10 minutos Así una vez que está el pollo hecho También están los panqueques Y ya podemos comer Y ya me retiro de la cocina Y podemos pasar a probar todo Y me gusta la idea Y... Me emocioné, chicos Me emocioné Nuestro panqueque Entonces Tengo acá una sartén Que le puse un poco De aceite de aerosol Voy a tirar un poco De esta mezcla Después Acá tengo el Nutella Que habíamos llevado del freezer Que ya está frío Entonces Lo voy a sacar de acá Y lo voy a poner ¡Uh! Ya se está derritiendo ¡No! ¡Ay, no! Es lo que le digo A mí esto no me funciona nunca Lo voy a tirar ahí Chicos Se me derritió todo ya No, en serio A mí este hack No me funciona A veces pasan cosas muy tristes En esta historia Es como que apenas lo saco del freezer Se me derrite Y vamos a tirar ¡Ah! Ahora hay que esperar Que se haga Lo podemos dar vuelta Entonces Voy a agarrar ahí abajo Y a la cuenta de ¡Mmm! Un, dos, tres ¡Ahí está! Bueno No sé si me quedó tan bien Me está quedando esponjoso Eso sí Les presento en sociedad El plato de 34 millones Del pollo Así Es como me quedó ¡Tenemos los panqueques! Bueno Los panqueques quedaron Más dudosos Yo lo intenté Ahí se ve el Nutella Con dulce de leche O sea Quedaron bien Bueno Ahora cuando los abramos Vamos a ver realmente Si quedaron bien No les jodo Creo que esto realmente Es la cena más millonaria Que comí Acá en el canal Esto es un montón Vamos a pasar a Sacar el pollo Yo espero que estén hechas las papas Tiene crema Es como papas a la crema Con pollo Y quiero probar la papita No sé comer Está rico Siento que la cebolla quedó rara El resto está riquísimo Está muy rico con el tomate Lo volvería a hacer Fue muy sencillo La pechuga Sí está un poco seca No sé cómo Porque le tiramos un montón de crema Pero sí quedó como un poco seca Pero bueno Es pechuga O sea Que pueden esperar Que tenga papa Y tranquilamente Pueden cambiar la papa Me imagino por batata Calabaza Otra receta millonaria exitosa Estuvo muy bueno Y ahora sí Pasemos a los panqueques Están esponjosos Miren esto Uy 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 Creo que es un dorayaki Dorayaki Esto no me había salido Chicos Miren eso Miren 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 Ven cómo quedaron Todas estas racitas Creo que yo había tratado De hacer esto una vez Y no me había salido No lo puedo creer Yo esto lo canto Como victoria Esta receta para panqueques Es una locura Fue re fácil de hacer Y quedó re bien Re esponjoso Creo que se complicó un poco Uy Mirá Eso de ahí Mirá Quien te burlaste Mirá ese dulce de leche Dentro del panqueque Que ponele dulce de leche No le pongas nutella 10 de 10 10 de 10 Este día es un éxito Tengo que hacer más recetas millonarias ¿No ven? Esto es un éxito He dicho Caso cerrado Mirá Eso Mirá eso Y la masa como que suavecita Como que el sabor no es muy intenso Y va re bien con la nutella No sé Está muy bien balanceado Ahora entiendo Por qué tiene 164 millones Claramente la gente debe volver a esta receta Porque es muy rica Voy a probar con dulce de leche Eso es muy bueno Es muy bueno Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal Dejarle like Si ven una receta millonaria Etiquétenme Yo en serio Tengo como una carpetita Armada en TikTok Donde cada vez que ven una receta Así con muchos millones Me la voy guardando Entonces si me etiquetan Yo voy y la guardo Y la meto en esa carpetita Quiero muchísimo Gracias por estar acá Y nos vemos en el próximo Vamos a ir comiendo